Música Buenas tardes, sean bienvenidos a su canal aquí de Youtube Mushin Hakira Nanook Mi nombre es Ricardo Ravago para servirles y los voy a invitar a que me acompañen el día de hoy a hacer un recorrido hacer un recorrido con mis dos mascotas que son los protagonistas de este su canal es Maya Nanook y Chaser Hakira son dos perros de raza Husky los cuales les gusta mucho, pero mucho andar en bicicleta junto a mi esta forma de andar en bicicleta, bueno pues se llama Mushin y es prácticamente también lo que es otra forma de explicarlo es el Bike Yoring que los perros de raza nórdica, en este caso Husky Siberiano los cuales les encanta jalar trineo en otros países donde hay nieve pero bueno aquí en Apaseo el Grande pues no hay nieve lo hacemos con una bicicleta pronto ya van a estar listos, van a estar listos para que lo conozcan me van a hacer ustedes favor de acompañarme a este recorrido el día de hoy vamos a ir a lo que es el Puente de las Cuatro Velas es un camino muy bonito muy clásico de aquí de Apaseo el Grande en donde van a poder conocer, disfrutar y ver prácticamente este nuevo deporte que trato de introducir aquí en Apaseo el Grande sé que hay muchas personas que tienen perros de raza nórdica en este caso bueno pues se recomienda los perros que son de medianos a grandes para que puedan jalar ya sea el kart que es un carrito que lo pueden diseñar ustedes o en este caso la bicicleta y se le denomina Bike Yoring ya están listos casi acompáñenos y sean ustedes bienvenidos a este su canal de Youtube el cual lleva como título en este caso este es uno de los primeros videos espero que lo disfruten es Musing Hakira Nanook en Apaseo el Grande chequenlo Pues ya aquí está presentándoles formalmente a lo que son mis mascotas este muchachito que está aquí pues es el famosísimo Chaser Hakira ya lo van a ver disfrutar ahorita correr en el campo así es el famosísimo Chaser Hakira le encanta andar en bicicleta también Maya Maya ahí viene Maya Maya pues es ven chiquita Maya ella es Maya Maya Nanook es también de raza Husky y también le gusta mucho jalar en la bicicleta ¿no? y en un momento más van a estar listos para disfrutar con nosotros pues lo que es el recorrido el recorrido que tengo preparado para ustedes al puente al puente de las cuatro velas vamos pues ya están listos ya vamos para allá están ansiosos de ir con nosotros al puente de las cuatro velas estos muchachitos vamos para allá ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias! 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 Marry that girl Marry her anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl And we'll be a family Why you gotta be so I'll never get you blessed Until the day I die Terrible two Go Marry that girl Go Marry that girl Go Marry that girl Go Marry that girl Let's go Marry that girl We're gonna no matter what you say ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!